¡Wolfu y la Rueda de los Dientes! ¡Hoy aprenderemos la limpieza de los dientes! ¡Qué curiosidad! ¿Qué diente tendrá Wolfu esta primera vez? ¡Hola! ¡Espera aquí! Voy a limpiar tu mancha. ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Solo usa hilo dental! ¡Sí! ¡Oh! ¡Así que con un diente blanco tiene una pequeña mancha! ¡Wolfu solo necesita hilo dental! ¡Y aquí el segundo diente de Wolfu! ¡Uno amarillento! ¡El hilo dental no puede limpiar mis manchas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con este diente amarillento, Wolfu tuvo que usar un cepillo de dientes! ¡Y pasta de dientes también! ¡Buen trabajo! ¡El hilo dental se utiliza para limpiar pequeñas manchas en los dientes! ¡Y ya sé para qué sirve la pasta de dientes! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un diente de color gris oscuro! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué debe hacer Wolfu ahora? ¡Ah! ¿Qué debemos hacer con ese diente? ¡Es un diente cariato! ¡Llamemos al dentista! ¡Ah! ¡Hurra! Gracias a la ayuda del dentista, la caries ha sido finalmente derrotada. ¡Wow! ¡Entonces, ahora solo queda un último diente! ¡Tal vez ahora no! ¡Papá, háblame del diente de oro! ¡Es una prótesis para ancianos y la gente que tiene dientes rotos! ¡Au! ¡Au! ¡Ajá! ¡La cárcel de los dientes! ¡Wafu! ¡Juguemos juntos! ¡Te has olvidado de lavarte los dientes otra vez! ¡Juega sola! ¡No tengo problemas con el mal aliento! ¡Oh! ¡Lucy supuso sin problemas con mal aliento! Bueno, veamos. ¿Para qué llamó Gulfo a Pando? ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Quieres jugar a la policía? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Lucy! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Parece que Pando planeó hacer que lo atrapara a Gulfo en este juego! ¡Guau! ¡Gulfo construyó estas dos prisiones de dientes hechas de cartón, niños! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa con mi cárcel? ¡Guau! 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 ¡Hecho! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, chicos! ¡Es hora de comer! ¡Oh, no! ¡Oh! Después de comer y beber, Lucy no sacó la basura y se fue a la cama. Pero por este lado, Pando es extremadamente limpio y ordenado. ¡Oh! 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 Así es como se sienten los dientes en tu boca maloliente. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Mira esta cárcel! ¡Oh! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¿Quién se ha comido todo el pastel? ¿Quién se ha comido todo el pastel? ¡No! Entonces, ¿quién se comió todo el pastel de Wulfo ahora? ¡Oh, no! Jenny, Pandolar, ¿fueron ustedes? ¡Silencio! 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 Primero, Jenny, ¿te comiste todo mi pastel? ¡Sí! Jenny solo se comió un trozo pequeño. El que se comió el resto fue Pandolar. Bueno, Jenny cree que el principal culpable que se comió todo el pastel es Pandolar. Esperemos a Pando y Pandolar. Cuando lleguen podremos comer juntos. ¡Sí! ¡Espera, Jenny! Tal vez esté bien dejarla comer solo un poco. ¡Oh, no! No, Pandolar solo comió un poco. Probablemente sea el pastel que Wulfo nos preparó. ¡Oh! Pandolar cree que la culpable es Jenny. Así que ahora, ¿quién será el culpable? ¡Pando! ¡Vamos a jugar a la sala! ¡Sí! ¡Fue Pandolar! ¡No! ¡Niños! ¡Volvamos a la escena del crimen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Así que el culpable es un ratón. ¡Oh, no! ¡Así que era un ratón! Acuérdate de tapar la comida cuando no estés comiendo o se convertirá en comida para ratas. ¡Sí! ¡Ah! ¡Agua o soda! Después de jugar al fútbol, todos están sudados. Es necesario proporcionar agua para el cuerpo inmediatamente. ¡Esperante! El agua es tan insípida. La soda es mucho mejor. También tengo un montón de sodas. ¡Wolfo! ¡No! ¡Oh, no! ¡A Wolfo no le importa el consejo del agua! ¡Esto hace que el agua se sienta muy triste! ¿Qué sucede, niños? ¡Oh, cielos! ¿Por qué han bebido tanta soda? ¡No vuelvan a hacer eso, niños! ¡Hay que beber agua después de hacer deporte! ¡Pero, mami, la soda es más dulce! ¿Sabes la razón? ¡Qué sed tengo! ¡Ten! ¡Ajá! ¿Sabes el resultado? ¡Ay! 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 ¡Lo siento! ¡Cielos! ¡Beber demasiada soda te llena de gases! ¡No es nada saludable para Wolfo! ¡Horra! ¡Guau! Recuerda beber más agua y no tomar soda en exceso para que no dañe tu salud. ¡Llevar ortodoncia no es malo! ¡Wolfo! Lucy, esta es mi amiga, Tiggy Wen. ¡Qué sucede, Lucy! ¡Es una mala persona! ¡Tiene encadenados a sus dientes! ¡Oye! ¡Wolfo! ¡Lucy! ¡Síganme! ¡No! ¡Alto! ¡Todos tienen que llevar frenos! ¡Oh, no! ¡Wolfo y Lucy terminaron atados y encerrados! ¡Tiggy lleva ortodoncia para que sus dientes sean bonitos y uniformes! ¡Doctor Wolfo! ¡Los dientes están desordenados! ¡Los dientes parecen tener mucho miedo de ser examinados! ¡Por lo que intentan evitar que el Dr. Wolfo los examine! ¡Oh, no! ¿Qué haremos? ¡Oh, los dientes se ven tan desordenados! ¿Qué debemos hacer para que sean más bonitos y uniformes? ¡Vamos a darles frenos! ¡Oh! ¡Primero les pondremos los frenos! ¡Y después, a esperar los resultados! ¡Vaya! ¡Los dientes mejoran cada día! ¡Hurra! ¡Los frenos son geniales! ¡Así funcionan los frenos! ¡Siento haberte juzgado mal! ¡Luz es hermosa con tus frenos! ¡El inodoro parlante! ¡Vaya! ¡El baño de Boo fue increíble! ¡Y a Wolfo le encanta este inodoro! ¡Salte, Wolfo! ¡Quiero ir al baño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El baño de Wolfo es muy diferente al de Boofo! ¡Oh, no! ¡El baño de Wolfo es muy diferente al de Boofo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Wolfo usó pintura para cambiar el color del inodoro! ¿Se parece al de la casa de Boofo? ¡Wolfo! ¡Fuiste tú, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Porque no me gusta nuestro baño! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Qué idea tuvo Mamá Lobo! ¡Ah, sígueme! ¡Pues sígueme! ¡Mmm! ¡Gracias por ver! It's still the same go or not go If you keep throwing paper in it It will become so stuck and stained Remember to flush after you use You should wash it every day Keep it clean and it will stink Go to toilet or regular toilet All the same thing if they are used right ¡Nuestro baño es el mejor! ¡El Abuelo Cuidando al Bebé! ¡Mira! ¡La cara de Wolfo está cubierta de migajas! ¡Y Lucy corrió hasta el juguete y se cayó de cabeza! ¡Siguen siendo unos bebés igual que antes! ¡Oh! ¡Este es Wolfo cuando era un bebé! ¡Sí! ¿Qué busca el Abuelo? ¿Por qué no le diste su orinal? ¿Dónde lo pusiste? ¡No puedo encontrarlo! Lo pusiste aquí abajo, ¿recuerdas? Ya es muy tarde. Vamos a la cama. Sin embargo, el bebé Wolfu quiere quedarse despierto toda la noche. ¿Por qué solo te ocupaste de él? ¿Y qué hay de mí? Contigo pasa lo mismo. Uno, dos... ¡Déjame comprar más! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Mira el abuelo en un apuro! ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Compraré eso! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Estos son pañales? ¡No, no! Necesitamos leche en polvo para bebés. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Hurra! Para comprar la leche para Lucy, el abuelo tuvo que trabajar duro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces deja que nos ocupemos de ti ahora! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vamos!